Muy buenos días amigos, muy buenos días Aquí estamos con el cliente Para hacer maniobras El señor Lencio Un compañero Desde Astorgas Él tiene más tiempo trabajando acá que yo Le gusta el pito al señor Lencio ¿Qué onda Lencio? ¿Qué? ¿No lo vas a meter? No tiene que meter acá adentro Pega la cola para allá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí está! 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 Sí, pues me fui el viernes, el sábado me fui. ¡Ahí está el sábado aquí! ¡Ahí está el sábado en la mañana. ¡Ahí está!